La idea un poco es mostrar una boca virgen de un caballo y una boca con las muelas hechas y las estructuras de la boca porque después seguimos con la charla de embocaduras. Entonces un poco para tener concientización que nosotros vamos a trabajar con caballos nuevos y en general están en un momento de cambio de diente. Como nosotros cambiamos los dientes cuando tenemos 7 años, 8 años, no sé bien la edad de nosotros, los caballos a partir de los 3 años están cambiando, no solo los incisivos, que son los de acá adelante, que son los que vemos y son los que nos van cantando la edad fácil, sino los premolares y los molares. Entonces muchas veces los caballos van a estar muy incómodos, nosotros encima le estamos queriendo que agarren las embocaduras y muchas veces van a tener filos en las muelas, que podemos o podemos estar peleando con un defecto que quizás si no miramos bien la boca hay algo ahí que no sabemos y nosotros estamos peleando contra eso. Entonces un poco mi idea de la charla de Martín de ayer de RAGE, nutrición y hoy odontología es mínimamente concientizarlos de que si rodeamos al caballo, por lo menos sabemos que está bien errado, está comiendo lógico y la boca está hecha y sabemos en qué momento de entrenamiento estamos, es como que rodeamos al caballo y sacamos posibilidades de que me esté empezando a agarrar un vicio por algún factor de esos. Entonces un poco siempre saber que estamos trabajando con caballos en momentos de que hay cambio de dientes. O sea, siempre está bueno de hacer un tratamiento odontológico, pero en esta etapa para mí es fundamental hacerlo antes de arrancar a laburar. En general en el polo se hacen las muelas cuando termina la temporada, se hacen las muelas y se largan al campo. Yo creo todo lo contrario, creo que las muelas las tenés que hacer justo en el momento que vos estás arrancando a trabajar con esa boca. Entonces ya el caballo, ya sabés que ahí no tenés un problema. Y si hay un problema el odontólogo te lo tiene que marcar.